Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es el Rocket League y vamos a jugar en competencia normal, a ver si subimos de categoría a ver que se nos da, jugaré un par de partidos a ver si de los dos puedo ganar los dos o uno al menos con gente random, gente que no conozco sí, sé que me alejé pero para tomar un poco de vuelo o de ventaja vamos, pa'lante, equipo bien, vamos vamos, vamos, vamos se viene la pelota hacia atrás no, me la desvió y me choco yo con un compañero es que de verdad autogol, no puede ser la pelota iba hacia afuera y la toqué mira, mira, mira hacia afuera y yo la toqué lo siento muchísimo uff, empezamos mal empezamos mal lo importante es ganar un par de partidas uff, bien la desvío un poquitito a favor de ellos bien, vale hice una muy buena salvada y ahí me estoy ganando un poco el perdón de lo que el error que cometí ahora aquí toma oh, no no pude no pude, no pude, no pude yo no soy un buen defensa ya lo sabéis y menos con este coche este coche es rápido este coche es para ir veloz mira, los tres ahí le dieron y la pelota entró vamos a dejar que él coja me cogió dale, dale, dale estamos solos uuuy uuuy que pena como he fallado esa esa era para meterla Alex no me critiquéis por favor no por lo menos estorbé eso es importante también estorbar un poco recuerden que estoy todavía aprendiendo a jugar yo creo que alguno siempre está aprendiendo a jugar este juego me gusta muchísimo pero bueno luego depende como venga la pelota donde estés situado con qué gente está jugando con qué clase de coche está jugando del contrario me refiero bien vamos para adelante vamos que no quiero perder esta partida ya damos dos goles en contra y uno fue autogol mío vamos una bastante mal no debí haberla fallado y me pasó por el lado vamos a ver si éste le logró darlo primero bueno ahí se quedó no, no, no no dejes que lo metan vamos a tratar de emocionarnos meter un gol a emocionarnos no, 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 no me pasó muy cerca muy cerca le veo la banderita de Venezuela que tengo qué pena de verdad paso muy muy cerca bueno si perdemos perdemos no voy a votar a irle vamos a ver si podemos ayudar por lo menos con un gol venga Alex muy bien otra vez vamos un gol sería muy bueno porque nos vamos acercando sería ideal dos goles ves ahí ya por lo menos la he tocado me han dado ahí feo uy uy ay qué pena ay qué pena bien la paramos aquí en seco la quitamos otra salvada llevo dos ahora qué título me pondrán el ángel de la guarda bien para adelante dale 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 está solo bueno solo no estaba solo mentira bien uy ¿por qué siempre le doy el otro botón? estoy jugando con mando recuerdo bien 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 buen disparo llevo dos salvadas vamos a ver si podemos meter un gol por lo menos yo esta partida la perdimos esta partida la hemos perdido que lo sepa es que lo hemos perdido pero por lo menos ayudar he ayudado con dos salvadas y lamentablemente he perjudicado con un otro gol bueno ahí la ves bien poco esa fue buena porque si no se va recta hasta allá hasta el final vamos vamos sácala 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 vamos sácala bien no no ya se veía uy que buena salvada no 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 mira mira ahí compañero la salvó muy buena salvada bueno vamos a intentar última oportunidad que tenemos 24 segundos yo creo que da para 4-5 please quieren salirse no no nos salgamos ¿para qué? si la perdimos la perdimos antes de esta grabación he de decir que he jugado tres partidas y las tres las he ganado bueno yo no el equipo vamos hemos ganado he participado con un doblete un super gol de larga distancia que me han dado bastantes puntos uy despejado el balón mira bueno vamos a ver que el título me dan uno mira el entorno mira Macbeth Maccollo bueno a mí no me dieron título pero sigo estando allí en 11-1 a ver si subimos vamos a ver qué pasa con el siguiente partido vale vamos a ver qué tal se nos da con un equipo gente que no conozco buena esa compi porque yo estaba perdido que era el entorno de antes parece igual vamos a intentar concentrarme un poco más vale la he tocado para un centro y me ha contado como centro despejamos uy venga compis ¿qué ha pasado ¿qué ha pasado ahí? uh vale venga vamos vamos para adelante todavía vamos a ayudar otra vez al equipo esta vez quisiera ayudar con goles de momento vamos ganando imagínate cómo estoy yo de perdido golpe aéreo imagínate cómo estoy yo de perdido que pensé que era un gol en contra no bien me explotaron me reventaron es que me había interrumpido mi madre un momento para decirme algo wow duele mucho y por eso me desviste un poco bien vamos vámonos 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 vamos a llevarnos ¿se entraba? qué gracioso ver todo desde arriba vale vamos a intentar no empatar ah no sí empatar qué pena bueno vamos a intentar ayudar mira vamos de último 0 puntos ah no 70 puntos pero tenemos 0 salvada 0 nada nada vamos a intentar ayudar un poco más alex ¿quién tenemos? a miski ¿quién está más? uh le he dado pero salió muy muy fuerte hacia el área bien por lo menos estorbé al contrario que es importantísimo no bien bien no 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 qué buena parada buena salvada este hombre de verdad está jugando súper bien venga oh quiero meter un gol vamos 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 uy casi me da miedo yo y a veces puedo yo reventarles también y estorbo de esa manera vamos un golazo oh qué bueno qué bueno ese tío pero lleva un super gol mira y la salvada lleva dos bueno yo soy el tío y de último otra vez como siempre soy nuevo recuerdo pero si ganamos también eso es importantísimo si ganamos también gano yo y ahí me compensa un poco el partido que perdí antes uy bueno ahí me despejamos un poquito bien vamos Alex vamos quédate pero no nos pueden empatar sería feo oh me pasé de mucho no 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 bien ahí está muy pompia ahí bien situado esta partida no estoy ayudando en nada no voy a mentir ya lo veis en nada que bueno pero por lo menos ganamos no estoy ayudando en nada vamos Alex vamos un buen golazo lo importante que llevamos tres goles a este le vamos a dar a ver si lo puedo tocar yo primero no no lo toqué primero pero se quedó ahí parado importante ¿con ti? ¡uh! bueno 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 vamos a sacar una portería ¡uh! ¡no! ¡uh! Dios me inmolamente ayuda al equipo contrario no ayuda al mío pero al contrario mira mira otro autogol dos partidos dos autogoles ahí soy yo el que lo toco vale igual iba a ir para él qué pena pero vamos tres dos no podemos empatar venga Alex vamos lo importante ahora es mantener la pelota fuera del área si la pudiese mantener fuera del área es una manera de ayudar ¡uh! no, 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 no bien fuera del área fuera del área bien exploté un coche importantísimo porque esta noche a tiempo se acabó bien despejé un bien 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 uno perdido uno ganado vamos a ser estratega vamos a ver qué tal se nos da en una tercera partida bien vamos a ver qué tal se nos da esta partida la tercera de un día la primera la perdimos la segunda la ganamos y vamos a ver qué tal se nos da esta siempre depende con qué juegues cómo juegues el anterior no ayudé en nada de verdad ha sido horrible ¿eh? bueno espero que pero lo importante es ayudar al equipo bien sea con goles salvadas sobre todo con goles con el coche que yo tengo tengo que meter goles vamos adelante este estadio no me gusta mucho este estadio no me gusta mucho a este lado ok vamos a esperarlo aquí y bien golazo asistencia mía yo creo que él la tocó de retrucción mira la pelota la iba a meter yo ahí voy yo y cuando viene la pelota le doy y él es el que se la empujó a él vamos me la toca él golazo señores pero esta vez sí que ha ayudado al equipo pienso que este estadio no me gusta mira es el que mejor se me está dando ahora vamos para adelante uy me reventaron pero la toqué sí es posible que casi qué buen disparo qué bueno es el tío ahí viene y la toca bien muy buena esa vez sí ayudé ya me siento satisfecho pero quiero ayudar más y quiero ganar este partidazo mira la toqué ya primero uy me atravesé sin querer qué pena bien qué pena salvada vamos al otro lado me la quitaron me la zapastas no 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 vamos a decir que lo siento porque de verdad que lo siento por haberlo atropellado por lo menos he educado en ese sentido mucha gente no dice lo siento ni nada te atropellan y te dejo y te dejo uy bien 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 por el compi bien por el compi vamos a centrarla vamos a centrarla o que entre uy me la paró incluso la centré para un buen disparo qué buen portero tiene que ir a salir vamos que la toqué creo con el spoiler de atrás mala señal que está esa pelota ahí no me gusta para nada bien vamos vamos llévatela 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 bien uff casi casi bien le echamos un poquito para allá bien paramos otra vez esta vez estoy participando esta vez estoy participando pásamela para que me cuente algo a mí que no me he contado y bueno al atravesarse a un contrario también que válido como ayuda no no mira 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 debajo de mí a ver así validia vamos a ver como lo mete y ya me quedo yo estaba arriba mira mira yo estaba arriba ahí pero bueno vamos ganando esta vez refiero yo si cogemos esto vamos adelante bien que buen disparo que buen disparo uy mira que tal llevo la imagen directo esto lo esperamos aquí no lo mal que ha pasado el largo toma también estorbar dije que es una manera de ayudar que pase ahí bastante bueno la tercera la tercera partida ha sido la vencida la buena la que realmente estoy participando más pásala bien no me alejé mucho 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 de portería un minuto queda uy venía a darle a uno de esos y reventarle el coche y la va para adentro no a veces me han sorprendido bueno importe lo que tienen y de repente pues cometen esos errores fallos bueno ahí intenté atravesarme en semana bien salvada señores ¿o qué tengo? vamos vamos bien quítala bien uy salté mal ahí y pudo perjudicar mucho la partida falta mucho por no no bien vamos que podemos ganar vamos que podemos ganar quítala 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 sácala ganamos bien bueno de tres partidas dos la ganamos y en la segunda pa y si me gustó un 29 coche chocado bueno señores nos vemos en el próximo gameplay espero que te haya gustado dale like si te ha gustado importante que comentes para que yo pueda responderte y a su vez compártelo para que otras personas puedan disfrutar lo que tú estás disfrutando gracias por estar allí gracias por tu tiempo importantísimo y nos vemos en un próximo gameplay hasta la próxima ¿te gusta mi coche o no? chao gente